No, es una recomendación, es como una reflexión que se me ocurrió del libro Angelito. A ver, ¿no se les hace raro que como que el anciano que recoge la nieve es el que salva la historia? Porque si no hubiese llegado el anciano, los ladrones hubiesen perpetuado todo, ¿no? Entonces se supone, se supone que hay una teoría por ahí que vi, que básicamente dicen que todo es un viaje en el tiempo. Y que Andy es el anciano que recoge la nieve y que ha tenido que regresar al pasado para cambiar su destino. Porque su hija no lo quiere. Y no lo quiere porque él tiene pedos mentales propios del trauma que le provocó el robo. ¿Quién es Andy? El personaje principal. Yo, yo... Sí se llama Andy, ¿no? ¿No es Kevin? ¿No es Kevin? ¿Alguien de Toy Story, Andy? ¿Kevin McAllister, no? ¿Un multiverso? No, sí es Kevin, multiverso. Confirmado. Yo lo había pensado más como que es santa. O sea, porque es una peli de Navidad. Ah, sí. Y por ese asunto. Yo había pensado más así. Pero, qué pedo, no se me había venido a la mente de la teoría del viaje en el tiempo. Pero suena lógico, sus papás eran unos culeros. ¿Crees? Uy, qué pedo, ¿quién deja a su hijo? Bueno, es que era 1900, ¿qué? Uy, qué pedo, ¿quién deja a su hijo? Es que tenían otros 20. Es que se echaba a perder uno. Confundieron cabezas, ¿no? Ahí había un niño. Lo contaron dos, dos veces a uno. Contaron. Contaron dos veces a uno. Pero aún así, no mames. Pero si la analizas, tienen cosas interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, cuando la madre se despierta en el avión y se despierta al mismo tiempo que Kevin se despierta de la cama. Sí. O sea, Kevin crita, mamá. Y en ese momento vemos un corte y vemos a la mamá desplazándose del avión. Como si se comunicaran telepáticamente. Es que la gente no presta atención a ese tipo de aspectos. Es muy bonito, ¿no? Como sutilmente te están diciendo, oye, madre e hijo están muy conectados. Y eso es relación de mamá e hijo. Y eso se va a la Navidad en la segunda. La mamá va al árbol porque pensó que ahí estaba y justamente ahí estaba. Sí. Y es que la primera pueden llevarse mal, pero como dice Miguel, o sea, están súper conectados. Hay una condición ahí muy fuerte de madre. Y... Y yo creo que era lo más que... Lo quería más porque toda su familia lo trataba como si fuera... Pues uno más. Es que en algunos momentos se insinuaba que la familia está medio como robotizada, ¿no? Es que es muy rara la familia. ¿Por qué llevan al tío? ¿Por qué invitan al tío y le pagan al tío un viaje a París? Es que no entiendo. Sí, es rara la familia. Pero está hecho adrede, ¿no? Sí, obviamente está hecho adrede. Es como para notar que la familia tiene otros privilegios. Otras, este... No son privilegios. Otras prioridades. Otras prioridades. Es extraño el asunto. Aparte, era el más niño él, ¿no? Era el más chico de toda la familia. No, estaba el de lentes, ¿no? El que se orinaba. Ajá. Entonces era el mediano. Bueno, era de los del medio. Yo recuerdo que era el más chico. Sí, yo también recuerdo que era el más chico. Pero... Pero no sé. Tiene mucho mal. Era de los más pequeños. Eso sí. Pero hay momentos que te indican básicamente que él es como una pila de alto voltaje. O sea, hay momentos donde Kevin sale de su casa y está toda apagada. Regresa y la casa, sin que él toque ningún interruptor, se prende. Pero eso creo que lo explican diciendo que tiene como... Se prenden automáticamente. Ajá, tienen un tempo. Porque cuando van los malos, cuando va la policía a preguntarle al papá de Kevin, ahí le sacan toda la información. Y cuando están en el coche, dicen, en cinco minutos se va a prender tal casa. En dos minutos se va a prender tal casa. Y ahorita se va a prender tal casa. Entonces yo creo que es por eso. Ajá, esa es la razón lógica. Pero la razón ya cinemática es como que asocia... Tu cerebro asocia que el niño, cada vez que está parado, se prende la casa. Cada que el niño... Cada que el niño está ahí, se va a prender a la casa. Ah, eso sí. Y está hecho adrede. Igual en la dos, de hecho. También pasa eso en lo mismo en el hotel. ¿Neta? Sí, pero diferente. O sea, se prendía la tele, se prendía la... Como que siempre tenía algo. Sí, 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 cierto. Eso pasa igual. Es más simbólico el asunto. O sea, ahorita me estaba acordando que... Creo que también era mejor de mi padre angelito. Son Marty y el otro. No me acuerdo con encima. Los ladrones. Sí. Sí, pues es el... La tira cómica de la película. O sea, en realidad. Es la... Sí. La forma de ver divertida la peli. Lo que yo no sabía era... Bueno, es que hay un capítulo en las películas que nos hicieron y cuentan justamente cómo se hizo la película de mi padre angelito que tuvieron que hacer la película y recrear todos los sets como en una primaria o algo así. Tengo idea. Ajá. Sí, recrearon. Esa serie está buena, ¿eh? Por cierto, veanla. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. Recrearon varios sets. Porque... La mayoría fueron en la casa, ¿no? Pero... Pues muchos sets no se podían grabar. Entonces tuvieron que recrear en el... No sé si fue en una primaria. O en una high school. Bueno, no sé si fue en una prepa. En una escuela. Ajá. Pero creo que después de esa película... Macaulay Culkin se dedicó a drogarse nada más. Sí. Dicho y hecho. Sí. ¿Cuántas hay ahí? Aparte de la nueva. Tres. ¿Cómo un cuatro, no? No, tres y una cuatro que no sale Macaulay Culkin y la nueva. La tercera ya no sale Macaulay Culkin, ¿verdad? Ah, la tercera ya no sale. La tres y la cuatro ya no sale y la nueve. En la tres es donde sale Scarlett Johansson, ¿no? ¿La cansa? Ah, cabrón. ¿Sale una? Sí, en la tres. No, no sé. Sale como una de las hermanas de... ¿Scarlett Johansson? A ver, no sé. Pero sale ya muy niña, o sea, bueno. Sí, sí, sí. A ver, te digo. Sí, yo recuerdo la tres. ¿Scarlett Johansson? Órale. Tienes razón. Órale. ¿Qué lo diría? Todavía no llegaban. Ah, estaba ahí en chiquilla. Sí. Estaba ahí en chica. Bueno, pues... ¡Suscríbete al canal!